La institución se inaugure precisamente hoy, porque esta institución viene trabajando ya hace años. Ya que hace más de diez años se seleccionaron los primeros compañeros a fin de que se prepararan para el trabajo futuro que desempeñarían aquí. Y recordamos perfectamente la respuesta entusiasta que dieron varias decenas de compañeras y compañeros graduados de la Escuela de Medicina que comenzaron a prepararse en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Cuando ya se proyectaba esta institución, así como otra, ya que anteriormente se había creado el Centro de Nutrición Animal. En esta misma área, donde se iría a ubicar, se está ubicando y en parte está ubicada la Escuela de Agronomía, habrían tres centros de investigaciones. El de Sanidad Animal, el de Sanidad Vegetal y un centro de investigaciones agrícolas que sumado al de Nutrición Animal sería el cuarto. Se ha estado trabajando en las investigaciones relacionadas con la sanidad animal y vegetal y también con investigaciones agrícolas, aunque el país dispone de varios centros de investigaciones agrícolas. No obstante, podemos soñar hoy en el día en que con relación a la sanidad vegetal exista una institución como esta. Creo que a nadie se le escapa la importancia tremenda que para un país que es cuya economía, en cuya economía y en cuyo bienestar la agricultura juega un papel fundamental la necesidad de defender nuestra agricultura y nuestra ganadería en general de las enfermedades. Tal vez si esto se hubiese dicho hace 15 años no se habría comprendido como podemos comprenderlo hoy, este mismo año donde nosotros hemos tenido tres graves plagas. La arroya de la caña que debe haber costado al país cientos de millones de pesos en divisas ya que la afectación en esta misma zafra por la arroya a nuestro juicio alcanza alrededor de un millón de toneladas de azúcar ya que no sólo redujo prácticamente a la mitad el rendimiento de una de nuestras mejores variedades de caña sino que también redujo alrededor de un 30 o un 40% los rendimientos en azúcar de esa caña y los daños fueron incluso superiores a lo que habíamos imaginado inicialmente. Este mismo año tuvimos el problema del mono azul en el tabaco que liquidó el 85% de la producción tabaquera y este mismo año hemos tenido la fiebre porcina afortunadamente controlada ya por segunda vez en nuestro país. Sabemos que donde esa plaga se ha introducido en otros países llámese Brasil llámese Santo Domingo llámese Haití para citar sólo algunos en ninguno prácticamente la han podido controlar. Ustedes conocen el carácter virulento de esa epidemia y el tremendo terrible daño que puede ocasionar a nuestra ganadería al ganado porcino pero también la ganadería que tiene un papel tan fundamental en el bienestar material de nuestro pueblo y en la alimentación de nuestro pueblo está expuesta a diversas enfermedades algunas de ellas muy graves. Por tanto era de elemental sentido común y era elemental responsabilidad de la revolución crear los medios materiales los medios técnicos y el personal para defender la agricultura de estos peligros. Creo que en los años futuros la historia podrá recoger el valor que tiene una obra como esta y la utilidad que puede prestar al país. Pero hoy propiamente lo que culmina es el proceso de construcción del centro. Podemos realmente decir que lo inauguramos porque este año es que se ha terminado el centro aunque sabemos que le faltan algunas cosas. puedo citar que al teatro todavía no le han podido poner las cortinas y le faltan las cámaras de proyección y otra cosa más importante o muy importante que es la planta de tratamiento que falta por instalar. Yo les puedo asegurar que esa planta de tratamiento será instalada del mismo modo que el teatro llegará a tener cortinas y proyectores. Hemos estado analizando también detalles que pueden incidir en el funcionamiento del centro como es el relativo a las piezas de repuesto y mantenimiento de esa enorme cantidad de equipos altamente sofisticados que tienen ustedes en este centro. Hoy tuvimos oportunidad de saber que por cierto aunque ya se ha contratado no se puede usar todavía el equipo de radiografía por la cuestión de un bombillo esencial que necesita. creo que también dentro de algunas semanas a más tardar estará completo eso pero es muy importante todo lo que se refiere al mantenimiento de esos equipos y a un mecanismo flexible y rápido de solución de problemas que se puedan presentar con las piezas y también con los reactivos ya que sabemos que algunos de los reactivos que ustedes usan muy importantes se vencen en periodos hasta de tres meses y se requiere constantemente la disponibilidad de reactivos en condiciones adecuadas vamos a analizar y a buscar fórmulas prácticas flexibles para que no se pueda escuchar la queja de que le faltan piezas a algún equipo o le faltan reactivos y material de trabajo hemos tenido oportunidad de ver también ya con mucha satisfacción algunos de los equipos técnicos que ustedes están produciendo en el taller de este centro de gran utilidad para la agricultura y tal vez si profundizamos ese taller pueda ser productor de equipos que necesitamos de este carácter y hasta quien sabe si en algún momento exportación de alguno de esos equipos no quiere decir que vayamos a poner una fábrica de equipos técnicos aquí pero en cierto sentido ustedes han convertido ya el taller en una pequeña fábrica equipos que comprarlo pueden costar 500 600 dólares y tal vez puedan hacerse con componentes cuyo valor sea de unos 100 o 150 dólares es decir hay un ahorro muy grande cuando el país tiene la oportunidad de producir esos equipos un ahorro en divisas sin duda que lo más importante de todo lo que más nos satisface es el espíritu de los trabajadores del centro ha nacido nuevo y ha nacido con un espíritu nuevo una concepción nueva en primer lugar la vinculación con la producción como cuestión fundamental conocer comprender entender que este centro tiene que estar al servicio de la producción lo más directamente posible que las investigaciones se realizan para apoyar la producción no se hace una investigación por gusto aunque siempre tienen que haber una parte de investigaciones llamadas puras creo que en esos términos fundamentales la terminología pero tienen una importancia que no se puede subestimar jamás las investigaciones para la producción y el apoyo a la producción en este terreno de las investigaciones hemos recorrido ya un cierto camino y no siempre las investigaciones o los investigadores o las instituciones han estado conscientes de ese problema hemos conocido algunas experiencias de investigaciones que estaban totalmente divorciadas de la producción centro que estaban divorciados de la producción y de los problemas que en nuestro país apremiantemente debía resolver estoy absolutamente seguro de que no siempre y casi como regla no hemos aprovechado óptimamente no hemos aprovechado correctamente las instalaciones los equipos y los recursos que tenemos en la investigación creo que tenemos la obligación de profundizar en estos problemas y como a las investigaciones tienen que ir desde luego no todo el que quiera sino el que tiene más consagración más vocación mejor expediente más capacidad no se trata de ubicar simplemente un graduado porque es graduado en un centro de investigación y nosotros sabemos que en el campo de las investigaciones se da incluso el problema de que hay algunos que no tienen vocación para la investigación pero por cierta rigidez una parte de ese personal o ese personal que podía ser útil al país en otras actividades no son empleados en otras actividades y permanecen en los centros yo diría prácticamente como un lastre puesto que ni tienen alma de investigadores ni tienen alma de científicos ni les gusta la investigación hay otros en los cuales la investigación es algo relacionado con aspiraciones exclusivamente personales en el investigador se tiene que dar la síntesis de la vocación la conciencia clara de servir al país y al mismo tiempo como es lógico también satisfacer la necesidad de descubrir nuevas cosas de crear nuevas cosas de cualquier ser humano pero si se le pregunta a un investigador revolucionario su respuesta incuestionable es que lo primero de todo es la ciencia y el esfuerzo al servicio del país nos parece ver en este centro esa filosofía de trabajar para el país hay un gran número de cuadros nuevos la edad promedio es prometedora puesto que hay un conjunto de investigadores muy jóvenes 96 militantes del partido unas cuantas decenas de militantes de la juventud preguntaba cómo marchaba el partido y me decían que está marchando bien el partido y eso tiene una importancia tremenda en un centro como este porque por lo general marcha mejor el partido en una fábrica que en un centro donde se reúnen muchos intelectuales los intelectuales solemos tener aunque no me cuento entre los intelectuales no es por nada sino para que no parezca una vanidad de mi parte solemos tener más dificultades más hábitos pequeños burgueses menos hábitos proletarios y menos conciencia proletaria esa es la realidad y a veces hay más problemas entre los militantes del partido en la esfera intelectual no obstante el hecho cierto de que entre nuestros intelectuales hay una gran calidad revolucionaria pero me explicaban que en este centro no hay problema de ese tipo y realmente del tipo a que me refería para nosotros fue una magnífica noticia y por eso un día como hoy el más ferviente deseo que podemos expresar es que siempre entre los científicos de este centro prevalezca el espíritu proletario el contacto con ustedes durante el tiempo que hemos estado recorriendo el centro nos da la impresión de que será así y esperamos que el centro se convierta en un centro de vanguardia considero que existen todas las condiciones para ello creo que ustedes están altamente estimulados por los logros que van alcanzando por los resultados y están altamente entusiasmados por el trabajo nuestro país conoce que si se pudo vencer la fiebre porcina africana en brevísimo tiempo y a pesar de que se había extendido a varias provincias fue fue gracias al trabajo rápido y eficiente de este centro si ese fuera el único logro alcanzado podríamos decir que con ese servicio han pagado ya con creces este centro de investigación cuyo costo fue de alrededor de 20 millones de pesos incluidos los equipos pero sabemos también de muchos esfuerzos de una gran utilidad para nuestra ganadería que ustedes están realizando no sólo para la ganadería vacuna también porcina y avícola sabemos la lucha por disminuir y los resultados que se han obtenido en la disminución de las las enfermedades pulmonares en los terneros los esfuerzos en la lucha contra la brusela la tuberculosis la mastitis y una serie de enfermedades que pueden causar grandes pérdidas a la economía y afectar considerablemente la producción para la ganadería vacuna también porcina y avícola sabemos la lucha por disminuir y los resultados que se han obtenido en la disminución de la las enfermedades pulmonares en los terneros los esfuerzos en la lucha contra la brusela la tuberculosis la mastitis y una serie de enfermedades que pueden causar grandes pérdidas a la economía y afectar considerablemente la producción el gran éxito obtenido por la ganadería de la provincia de La Habana alcanzar durante decenas de días una producción por encima del millor de litros que es cinco veces más que lo que se producía por esa fecha hace diez años está presente el trabajo de este centro pero es para el país una garantía de la elevación continua de la producción de leche de esta provincia y de todo el país el cumplimiento de los compromisos que me han entregado hoy los trabajadores de la ganadería de la provincia el hecho de contar con un centro como este repito es una garantía de que esos logros se alcancen de que podamos erradicar enfermedades y prevenir nuevas enfermedades aquí se hacen estudios y planes de qué hacer en caso del surgimiento de cualquier nueva enfermedad para aplicarlo inmediatamente los cuadros se especializan no sólo en enfermedades que existan en nuestro país sino en enfermedades que existen en otros países se trata no sólo de resolver problemas sino algo muy importante prever problemas y ya se habla no sólo de medicina curativa en la ganadería sino de medicina preventiva un concepto que tan valioso ha sido en los enormes éxitos de nuestra revolución en el campo de la salud aplicar el mismo principio que no en vano 29 de los investigadores de este centro incluido la directora estudiaron medicina humana creo que esta combinación de especialistas en veterinaria y de médicos que se han hecho especialistas en sanidad animal tiene que arrojar grandes frutos puesto que tenemos que llevar la medicina con relación a la producción animal prácticamente como llevamos la medicina en el campo humano no sólo porque es lo más eficiente sino también porque en gran parte la salud humana depende de su alimentación y depende por tanto de la salud animal son dos cosas muy relacionadas el centro realiza un gran esfuerzo en la reducción del número de vacas vacías en todos los problemas relacionados con la reproducción eso tiene una importancia económica enorme y también realiza un gran esfuerzo con relación a las crías de los terneros a la prevención de las enfermedades de los terneros porque ustedes saben que uno de los esfuerzos mayores que se realizan en nuestro país hoy es para aumentar el número de partos y para reducir mortandades de los terneros o de las crías en general sin este centro sin todas las investigaciones y todos los análisis que aquí se hacen por grande que fuese el esfuerzo y la atención de los trabajadores de la ganadería no podrían tener el éxito esperado son cientos ya los trabajos de investigaciones que se han hecho cientos los servicios científicos técnicos prestados por el centro a las empresas de producción no hablo en mayor extensión de esto puesto que ya en nuestra peninsa hoy apareció publicada una amplia información sobre el centro es también muy importante muy importante el trabajo que realiza este centro de investigación en la preparación o podríamos decir mejor en la superación del personal técnico que trabaja en las empresas ganaderas y sé que cientos de compañeros de todo el país han pasado por este centro y han recibido cursos aquí con lo cual este centro se convierte justamente en una fragua de técnicos y de técnicas es formadora de investigadores de científicos los propios especialistas que aquí se desarrollan pero además los que vienen de la producción a recibir cursos nos parece que es un servicio de altísimo valor al país y les recomendamos que sigan prestándoles el máximo de atención a esa actividad será necesario resolver problemas relacionados con los albergues donde puedan estar esos estudiantes que aquí vienen a buscar alguna forma práctica esto me trae también a la mente los problemas asociados con la vivienda en este centro ya que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad y sabemos que muchos tienen que trasladarse desde grandes distancias sabemos también que están haciendo el primer edificio esperamos que sea el primero que pueda ser seguido por otros edificios que se están construyendo en las proximidades para empezar a darle atención a este problema nada nos parece más lógico que el desarrollo de una cantidad de viviendas en las proximidades del centro nos parecen también importantes las cuestiones relacionadas con el transporte pero en fin espero que en los años futuros se puedan ir complementando estas tareas satisfaciendo estas necesidades creo por todo esto que ningún lugar más adecuado ningún momento más oportuno para inaugurar el nuevo curso escolar que este momento en este centro patria o muerte de interés a la 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 la